La Argentina 2018 Y para la querida Promo Nelita déjate ver De la cabeza a los pies Nelita déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a ver Anoche soñé contigo Y no lo vas a ver Soñé que tú me querías Que no lo puedo negar Soñé que tú me querías Que no lo puedo negar Bailando te conocí Y me adquirí de un besito Bailando te conocí Y me adquirí de un besito Cuando en tus sueños no olvidarás Todo lo que hicimos Recojarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana regresarás De las palmitas arriba Arriba, 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 arriba Y no es a mí A mí no a mí no a mí nopa Negrita, déjate de ver De las claves a los pies Negrita, déjate de ver De las claves a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo leer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Otra vez las palmas chicos, ¿dónde están las palmas? Bailando te conocí y me dejí de ver si Bailando te conocí y me dejí de ver si Aunque tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas, desde que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas, desde que mañana regresarás ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Muchas gracias!